Buenos días, me disponía a ponerme a grabar y estoy buscando la cámara de vlog y no la encuentro. No sé si la he perdido, ayer me la llevé, acabo de escribir a mi comadre a ver si se me ha caído en alguna de sus bolsas porque ayer me la llevé y ahora no la encuentro, no sé dónde está. Y me ha entrado un calor que no te puedes hacer una idea, porque es que, sobre todo ya no por la cámara, que la cámara, pobre mía, está hecho polvo, sino por la tarjeta de memoria, con los vídeos que tengo dentro, las fotos y todo. Madre mía, no quiero pensarlo, voy a seguir buscándola. Tengo mucho calor ahora mismo, mucho agobio, es que no sé dónde he podido dejarla y es que la última vez que la vi fue ayer cuando estuve con María, es que no... Madre mía. Bueno, espero que aparezca. Espero que aparezca, voy a llamar a María, porque le he mandado un audio, pero no me ha contestado, voy a llamarla. Madre mía, madre mía, cámara recuperada. Madre mía, Dios, qué mal rato ha pasado por un momento. Sobre todo por eso, por la tarjeta de memoria. Mira, había hecho un nudito, tengo un fato, me dice María, porque llamo a María y digo, tía, la cámara que no la encuentro, que ayer estuvimos juntas, no sé qué, y grabé y a veces se me ha caído en una bolsa de la suya. Y me dice, tía, se te cayó el bolso, se te cayó el bolso al suelo en el coche. Ay, porque tenía puesto, ya lo desato. Ay, ha funcionado, gracias. Ay, se me cayó el bolso en el coche, yo lo puse en la parte de aquí de en medio, en la parte de aquí de en medio del coche y al acelerado no se hizo, y se cayó para atrás. Y yo cogí el bolso, pero la cámara se quedó en el suelo. Y es que había buscado en el coche, pero había buscado los asientos de adelante, por debajo de los asientos de adelante, la guantera. He abierto la guantera que yo ahí, eso no lo había abierto, pero lo metí en una cosa que tiene el coche así, donde se puede cargar móvil, y metí ahí la cámara y el móvil. Y yo, mujer mía, y cuando llamo a María y digo, tía, que no encuentro la cámara, que estuve grabando no sé qué, y me dice, se te cayó el bolso en la parte de atrás. Digo, ¿en serio? Y digo, pero si yo he mirado en el coche, de hecho estaba en el coche otra vez, por segunda vez, de hecho lo he encontrado en el momento porque había vuelto al coche, pero estaba mirando por la parte de adelante y no por la parte de atrás. Y bueno, ha aparecido, la he encontrado, menos mal. Quería contaros, no sé qué os iba a contar. Hoy es Marte, tengo la sensación que estoy grabando poco últimamente, pero en realidad, ¿no? Ayer grabé también un poquillo, fuimos a mirarle zapatos a los peques, no he encontrado, o sea, sí encontramos, pero no le compramos nada, no sé. No sabemos qué hacer, estamos un poco indecisas con el tema zapatos. Yo, como os dije, ya le compré un par de ellos y no sé qué hacer, qué más zapatos cogerle, porque ahora también viene el verano. Yo quede un deportivo blanco, pero luego yo en verano me gusta algo más fresquito, no lo sé. No sé qué hace, la verdad. De momento nos vamos a apañar con los que tenemos, porque tengo los que le compré nuevos y así unas lonetas que le compré en carro. Y poco a poco nos iremos apañando, según el tiempo. Estoy intentando organizarme y planificarme. Lo conseguiré, me compré estos planners y no los había usado, pero es que soy pésima planificándome, pésima. Pero creo que lo necesito. Como digo, hoy es Marte, quiero ponerme a hacer cosas productivas. Tengo un montón de ganas. Es que últimamente siento que estoy como rayadísima con un tema. Bueno, aparte del tema del cole, que por cierto, me acaban de llamar del cole para decirme que necesitaba un papel. Solo tengo que ir a llevarlo, lo tengo y solo tengo que ir a llevarlo. Por fin hemos echado la solicitud en un cole. Esperemos que entre, por Dios. Ojalá que entre. Ojalá que entre. Y bueno, estoy... Mi siguiente comedura de cabeza es el tema piso, casa, piso. Tengo una cosa en mente hace mucho tiempo. Estoy luchando todo lo que puedo para conseguirlo. Y estoy deseando contarlo. Y no me voy a rendir. El otro día dijeron que mi madre, ríndete, no me rindo. No me voy a rendir. Y no me rindo hasta que no lo consiga porque... No, me rindo. Porque es mi objetivo ahora mismo. Entonces, me gustaría contaros por una parte porque... También para que sepáis el proceso en sí y lo complicado que es todo. Pero, por otra parte, quiero ser un poco precavida. Entonces no quiero contar nada de momento. Tengo una cosa ahí en mente muy clara. Así que, bueno, a currar. Son las 10 de la mañana. Después de este sustito de la cámara, voy a ponerme a vaciar la tarjeta. Porque me ha dado muchos sustitos. Un poquito me ha dado. Voy a vaciar el móvil también que lo tengo súper lleno. Para variar otra vez. Ay, menos mal que María me ha dado la clave. Menos mal. Y nada. Luego seguiré contando. Hoy no sé qué plan tenemos hoy. Igual iremos al parque esta tarde. Que aprovecha estos días tan espectaculares que está haciendo. Porque es que se está a gustísimo. Igual esta tarde nos vamos al parquecito. Aprovecha un poco. Así que, bueno. El lío. Bueno, os quería enseñar. La traigo mi madre a Emma. Unas camisetas de Lesti. Este pack de cuatro colores. Así como coral, rosa, no sé. Celeste, rosa y blanco. Y estos dos pantalones. Gris y celeste. Muy buenos. Voy a comer y no sé si salirme fuera porque ya está haciendo un calor que no vea. Pero me apetece comer fuera. ¿Qué es eso? Tranquilo. Tranquilo. Pero, ¿no se puede saber que 500 cementerios está pasando? No. No. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¿En serio? Un reloj y una banda de lanzarines? ¿Eso es raro hasta para una mármola parlante. ¿Qué está pasando? ¡Ahí, Benny! ¿Habéis venido a por mí? Pues claro que sí. Nunca dejaríamos que te llevase nadie. Como si fuera alguien. Nadie desecha jamás a un amigo así. Gregoria, no sé qué haría si no estuvieras conmigo Eres un miembro de la familia Un miembro algo bruñón, pero miembro igualmente ¿Qué le ha metido algo en el ojo? Es una lágrima, ni más ni menos ¿Un muestro abrazo? ¡Tení, escóndate! Venga, puede quedarse con sus cosas Pero que sepa que están encantadas todas ¿En serio? ¡Oh, qué alegría me da! ¡Gracias! Buenas noches Ni para aguantar la cámara tengo ya energía Me la han puesto ahí encima de una torre de... Mira Vela Oráculo, oráculo, oráculo He montado aquí este trípode improvisado Con tal de no sujetar la cámara Estoy... Son las 10, me parece Uy, yo qué sé qué hora Estoy de... Rendía, rendía Qué sueño Y cansancio Estoy como sin energía Hemos pasado una tarde muy chuli Porque ha venido una amiguita del cole de Emma A jugar con ella Es que me había dicho la madre Vamos a ir al parque, no sé qué Y digo... Uy, es que se está también en casa, en el jardín Venid os si queréis Y se han venido Con la misma amiguita que fuimos a la reserva de esta del castillo de la guarda Que son íntimas Me hace mucha gracia con lo pequeñitas que son Lo bien que se llevan Han pasado la tarde juntas y nos hemos pasado súper bien Hemos estado pintando con tempera, con acuarela Todo en el jardín Jugando con pompas de jabón Con el coche de Emma Con la moto La bici El patinete Se la han pasado súper bien, la verdad Estoy agotada Y ahora me queda aquí un ratito Aunque afortunadamente Hoy casi he dejado un vídeo editado Y solo tengo que terminar una última cosita Exportarlo, subirlo Que eso ya... No es nada Y ya lo acabo Lo tengo ya casi hecho Pero quiero hacer alguna cosita más Y nada, este fin de semana ya es Semana Santa Yo creo que me voy a pirar el pueblo Bueno, que voy a despedirme ya Ay, un río se me sale por aquí Que voy a despedirme ya Que me voy a quedar aquí un ratito más Y ya estoy catatónica Y os quiero un montón Que buenas noches Y que nos vemos mañana Adiós Buenos días De miércoles Ya ando el protector solar Es su María Hoy he quedado para comer con mi amiga Paula Así que hoy va a ser Y luego vamos a pasar la tarde juntas y eso Con Isma también Así que hoy va a ser un día chuli ¡Hecho! Bueno, ya he llevado a Isma al cole He desayunado Y voy a recoger un poco Voy a hacer la cama Voy a dar un brochacito luego Antes de irme Y luego que venimos a recogerme Voy a entregar un papel que tengo que entregar Y luego pues me voy para Triana Que he quedado con mi amiga por allí Antes de irme voy a terminar unas cosas Ah, el vídeo Ya lo subí allí El que edite ayer Lo subí Y lo he dejado programado para luego a las dos No sé No sé por qué estoy llamando Porque voy a decir lo mismo que antes Así que ¡Chao, pescado! El otro día quité el nórdico porque hacía calor Y ahora siento que hace un poco de frío Por eso tenía puesto una mantita por encima Bueno, como os he dicho He quedado con mi amiga para comer He ido ya al sitio que tenía que ir a entregar El papel que tenía que entregar He ido a Zara a descambiar el conjuntito ese que le compré a Isma Por una talla más Pero no he encontrado una talla más Así que me he quedado con el que tenía Pero le he encontrado una sudadera ideal Y siento que estaba como acelerada Como que no paro de hablar por teléfono Para arriba, para abajo Audio, mandando audio Hablando por teléfono una amiga que me ha llamado Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Y de repente he llegado como una hora antes Al sitio donde habíamos quedado Bueno, hemos quedado por Triana Y he llegado como una hora antes Y de repente digo Pues voy a dar un paseo Pero estaba por una zona Que como que había mucha gente He traído yo andando ligera Hablando por teléfono No sé qué, no sé cuánto Y de repente me he metido por un sitio Que me acordé que vine el otro día Con mi amiga Isma Porque viven por la zona Y de repente He aparecido aquí En el río Me he sentado aquí Con estas vistas preciosas al río Aquí de repente parece que me he ido Como a otra ciudad Esto está súper tranquilo No hay casi nadie aquí Se está súper a gusto Me he sentado en una sombrita Porque pega el sol Pega un montón Me he sentado en una sombrita aquí Con la naturaleza Y viendo el río Y ha sido como Respira hondo Me voy a sentar aquí relajada Hasta que venga mi amiga Que está currando Y sale a trabajar ahora Me quedamos pacientes Y sale a hora de trabajar Estoy aquí como súper a gusto Voy a disfrutarlo un ratito Aunque mi móvil sigue sonando Pero lo voy a disfrutar Buenos días Bueno son las 12 de la mañana Y otra vez estoy así con la voz Esto se lo voy a preguntar A José Antonio Porque algo tiene que significar Esto de la voz así Medio pilladilla Bueno ¿Qué os iba a decir? Hoy es jueves He tenido una reunión importante Y ahora me voy al podólogo Que os dije que tenía Una uña un poquito chungu Y voy a que me la vean Y que os iba a decir ¿Me recomendaste alguna? Aceite de árbol de té Y otra cosa más Pero Y lo del aceite de árbol de té Lo quiero probar Pero voy a ir al podólogo Que me la dejen bien bien Que me limpien Todo lo que me puedan limpiar Que me quiten Todo lo que me puedan quitar A ver si me mandan algo Y lo del aceite de árbol de té Lo voy a probar también Cuando salga Luego voy a recoger En Marcole Y hoy vamos a ir con María y Alejandro Y vamos a seguir mirando zapatitos Porque todavía estamos en la búsqueda de zapatitos Para los señoritos Bueno, no os he dicho lo que me ha dicho el podólogo Ni nada Pero he salido del podólogo He ido a recoger a Emma Bueno, he ido a casa He contado unos correos He ido a recoger a Emma He vuelto a comer Nos hemos vestido Nos hemos montado en el metro Y hemos venido a ver a María y Alejandro Y vamos a dar un pasito al centro Y luego os cuento lo que me ha dicho el podólogo Porque, madre mía La uña está peor de lo que yo pensaba Pero bueno Intentaremos salvarla Buenos días Hoy es viernes Estoy un poco como bloqueada Porque Emma está dormida todavía La noche ha sido regulín Hoy sí tiene que vestir de mantilla Tengo que vestir de mantilla Llevar al cole Tengo que hacer la maleta Porque esta tarde me voy a la playa Con mi amiga Paula Y no tengo nada preparado Esta tarde tenemos el cumple de Jules Vamos a ir al cumple de Jules Y no he preparado nada Y tengo muchas cosas que hacer Voy a estar sin coche Y no sé cómo me voy a organizar Pero vamos a por el viernes Buenas noches De repente he aparecido En la casa de la playa de mi amiga Que no he parado en todo el día Ha sido, sabéis, el estresito El estresito que me entra Antes de irme a algún sitio Tengo que preparar un millón de cosas Y hemos tenido el cumple Y luego he venido yo conduciendo en el coche O sea que no he podido grabar tampoco Así que he dejado mi cámara olvidada Pero estamos en la playita Hemos cenado Muy bien Súper guay Y mañana Día de playa Hemos llegado casi de noche Así que Tampoco hemos visto mucho la playa Mañana os enseñaré un poquito Porque creo que mañana Ha sido un día muy playero Bueno, y ya Uy, mi móvil está sonando Hemos amanecido aquí súper a gustito Hay una vista preciosa Los pajaritos Se escuchan las olas del mar Nos vamos a dar un paseo No veo nada O sea, no sé ni qué estoy grabando Porque no veo nada Vamos a dar un paseo por la playa Y luego volveremos a ponernos los bikinis y eso Y nos vamos a la playa Que vamos a hacer picnic Vamos a comer la playa Y vamos a pasar el día A gustísimo Hace un día maravilloso Bueno, no sabemos si luego Cuando bajemos va a hacer un poco de viento Pero ahora mismo se está a gustísimo Lo eh, vamos a hacer mountain Música Bueno, hemos pasado todo el día en la playa Me he achicharrado a mi forma Super cateta, me he dejado unos huecos Aquí, me he quemado el ombligo Increíble, es la primera vez que me he pasado Y en las piernas igual también me he hecho Otro cuadro, que es que soy un cuadro Cada vez que me quemo, siempre me pasa y mira que me he hecho Protección, pero Soy un cuadro Pero bueno, hemos ido a un concierto super chulo De música cubana Con la puesta de sol Que me ha encantado, me ha dado un buen rayito Y me ha gustado muchísimo Y ahora nos vamos a cenar a uno de mis series favoritos Que es el Califa, que me encanta Y vamos a cenar allí Música No quiero grabar mucho porque no sé si se va a escuchar mucho el viento Y es muy molesto, pero Y no sé si tendré crema por algún lado Porque me acabo de reaplicar crema Nos hemos levantado, no he desayunado porque no me apetecía mucho Estaba como con asquillo Y nos hemos pegado un pateo por la playa Que en serio En serio no me junto más con mi amiga No, un paseito Yo no sé cuántas horas hemos andado por la playa Por la arena de la playa, súper incómodo Que voy a tener agujetas una semana Nos hemos pegado un pateo Que no os puedo explicar De hecho han subido a la casa a coger las toallas y eso Para sentarnos aquí en la playa y digo Yo paso, os espero aquí porque no puedo con mi vida No me siento a las piernas, no podía llamar Así que vamos a pasar el ratito aquí en la playa Hoy ya es domingo, hoy nos volvemos Estoy aquí tapando el micro a ver si no suena mucho el viento Porque hace mucho viento Por eso el plano también es un poquito caca Que vamos a pasar el ratito hoy en la playa Buenas noches Ya estoy de vuelta en casa Sigo con la voz así como ronca No sé, no sé qué me pasa la verdad He llegado tempranito Al final me he venido Nos hemos venido antes de tiempo Porque he oído en contratiempo Mi amiga ha tenido un asunto familiar Porque por lo que se ha tenido que ir muy pronto Entonces nos hemos ido más temprano de la playa De lo que pensábamos Pero bueno, estoy aquí en casa He llegado tempranito Me he dormido un ratito la siesta Estaba recogiendo un poquillo la maleta Que he tragando la ropa sucia y todo eso Y ahora me voy a sentar un ratito a trabajar en el ordenador Me he duchado Estoy súper a gustito, recién duchada Porque estaba todavía como con la sensación de playa Sabéis, os dije ayer que me he quemado de la forma más hortera posible Es que no sé cómo enseñaros porque Bueno, no sé cómo enseñaros Pero no puede ser más horrible la forma en la que me he quemado Me acabo de echar kilos y kilos de crema Porque si veis la cara la tenía totalmente protegida Con protección 50 y gorra He estado todo el tiempo con la gorra Los brazos, todo Me he echado crema de 50 todo el rato Solo las zonas como aquí Esto Que es que me... Mira, mira Todos los años me pasa Mira Es que es horrible Es que me he echado la crema todo el tiempo Menos en esta zona En esta zona y... Y en la zona como de los filitos de la braquita del bikini Un horror, la verdad es un horror Pero bueno, me he protegido Vamos, de hecho hoy Aparte de la protección 50 que me he echado todo el tiempo En las zonas que tenía quemada me he echado una plasta El ombligo también Que es que no entiendo He estado tapada con camiseta todo el rato Porque hemos estado en la playa a medio día Y he estado todo el rato tapada con camiseta Con la gorra y todo En fin Pero bueno, aún así creo que he cogido un colorcito bastante bueno Y nada Que hemos pasado unos días estupendos Súper a gusto y súper bien Voy a seguir currando Haciendo cosas Me han sentado de lujo estos días Y los que quedan Porque esta semana es Semana Santa Nos vamos a ir al pueblito Yo creo Vamos a limpiar la piscina Que no sé Me apetece un montón Quiero que vamos a estar a justicia Vamos a hacer planes chulos Vamos a estar con amigos también Y me apetece mucho Así que bueno Voy a ponerme a editar Y a currar Y ya os seguiré contando Bueno, igual me despido Hoy tengo el día un poco así como regular He matado con la barriga Así, así Y creo que me lo ha pegado Porque esta mañana me he despertado así como con asquillo No me apetece desayunar Luego he comido un poquito Pero no me ha sentado mal Pero no me apetece mucho cenar Así que no ceno mucho Porque estoy aquí con mi vasito de agua Fresquita Que nada, que me despido ya Buenas noches Adiós Adiós Gracias.